Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un vlog conmigo todo el día He estado haciendo cosas interesantes ahorita Es bien temprano en la mañana, son como las 7 y 10 más o menos Ya me baño y me voy a poner la pijama porque me niego a querer salir Justo en estos días, en la noche, he estado haciendo fresquito en Guayaquil Y en la mañana, si amanece nublado, está como rico Y es como que no me quiero salir de mi cama, pero bueno, me toca Voy a arreglarme y a desayunar y luego les cuento que vamos a estar cien El ayuno de hoy, la leche con chocolate y una tostada con quesito Y ya me vestí, bueno, todavía falta ponerme los zapatos Porque no sé si me voy a poner estas sandalias o otras Y ahora vamos a ver qué hacemos con este pelo Soy Gaspari El tema del pelo de la calle es que siempre lo tengo que tener recogido Pues para que no se infecte ni nada de eso Y como uno se lo lava todos los días Qué pereza tener que planchárselo todos los días Aparte que si lo hago eso, pues se me va a chamuscar Entonces me voy a hacer una colita Me estoy quedando sin pelo, ¿me pueden explicar esto? Ay, en fin Cada vez que me duele el hueco me acuerdo de... Cada vez que me duele el hueco Me acuerdo de, hasta el hierro Si yo les contara qué ha pasado en estos días que no hemos bloqueado Yo creo que lo que nos ha pasado ha sido un poco surrealista Pero no sé si producción me deja explicar por qué le duele el hueco Bueno, ahora sí estamos listos para irnos a hacer mi cárcel No les he explicado bien a dónde vamos hoy tan temprano Pero bueno, para hacerles el cuento corto Hemos estado estos días trabajando en una oficina Ustedes saben que nosotros trabajamos como fotógrafos de eventos Pero con todo este tema que no hay eventos Nos salió un trabajito pues temporal en una oficina Trabajando de community manager Y producción está haciendo servicios técnicos a las computadoras Entonces vamos a la oficina Me siento una señora adulta Yendo a la oficina Es como que chévere Y así como... Tengo una excusa perfecta para gastar todo... O sea, para gastar, no Para usar toda esa ropa que pido por Shein como esto Que digo, algún día me la voy a poner Pero en dónde, en dónde Bueno En la oficina Todos los días nos ponemos temprano Y nos vamos Por cierto, miren las mascarillas que me compré Enfoca producción porque te enfoca a ti Así Y bueno nada, se siente muy bien salir de la calle Después de dos meses de estar todo el tiempo encerrados Y en esta crisis Que todo el mundo está sin trabajo Que se nos apreció así de la nada Y dijimos como que ¿por qué no? Aparte que nos hacía falta tener contacto con otros humanos Que nos fuéramos él y yo Y está muy bien Aunque nos tocó trabajar juntos igual Pero ya sabemos trabajar juntos Entonces vamos Y ya llegamos a la oficina Tengo que pensar que todavía estamos solos Porque cuando esté la gente Me da pena grabar Igual estamos muy lejos Es que no sé si me van a escuchar Con la mascarilla Todo lo que estoy hablando en la calle Pero Lindo bigote de agua Ahorita me tengo que Que higienizar Pero estoy prendiendo la compu Para ya ponerme a trabajar Bueno como les estaba comentando Es un trabajo de community manager Que me salió así improvisado de la nada Y yo dije Claro que sí Por supuesto Cualquier excusa para poder salir de mi casa Porque ya nos estábamos volviendo locos Y Tengo Una semana y algo trabajando acá Y está súper chéve La producción sigue todavía con su tos ¿Cuántos meses llevas con la tos ya? Como dos meses Como dos meses Su tos alérgica de perro Nada Estamos en esas Trabajando aquí Se siente bien Tenía demasiados años Que no trabajaba en una oficina Entonces es como que Llego y estoy en la computadora Y yo les voy a mostrar mi escritorio Este es mi pequeño escritorio Entonces de aquí allá Hay full espacio Ahí está producción Churú Aquí es donde yo me siento hasta ahora Churú 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 Contestando todos los comentarios Y eso Básicamente este trabajo consiste En manejar redes sociales Entonces eso es algo que ya Yo tenía como innato Y lo que hago es comentar Cosas Poner publicaciones Y entonces me gusta Porque estoy como que Igual en la computadora Entonces está Estoy contenta Estas semanas han sido un poco caóticas Porque nos han pasado Las mil y una Mi teléfono se dañó Entre otras cosas Que le pasó a producción Entonces era como que Dios mío Serio Y por eso no había estado grabando También tengo que ver Donde saco tiempo Para ponerme a editar Así que nada Los dejo Y nos vemos cuando salga del trabajo Porque no creo que me estén Dejando grabar En el trabajo O sea Son panas Pero bueno En el trabajo 346 minutos más tarde Ha llegado a ver La apreciada comida Ay Escucha Que pusieron buen provecho Y pueden estar Este es el mío El otro es el tuyo Así que vamos a comer Hoy me toca quedarme Hasta tarde Porque hay que entregar Unas cosas Y yo lo hago muy lento Entonces ya Ya me mentalicé Que simplemente me quedo Hasta tarde No importa Porque igual no tenía Nada que hacer En mi casa Así que Buen provecho Para todos El frejolito A producción Le tocó Pollito Arroz Moro Y papitas Y yo Arrocito Frejol Ensalada Y pollito Ya llegamos De la oficina Este clima Está loco Está lloviendo Si ven ahí El piso mojado Y en esta fecha Se supone Que ya no llueve Pero ahorita Como que 20-20 Sorprenden Capaz que empieza A llover todo el año Mejor me callo ¿Verdad? No me extrañaría Que sucediera No salí tan tarde Como pensé Que iba a salir Porque me aprobaron Los diseños Que tenía que hacer Me costó Para que me los aprobaran Les diré Pero bueno Hogar Dulce hogar Lo que me fastidia De que llegara a la casa Este negro Es que hacer Todo el puerto Todo lo de limpieza Que es una Ladilla Llega Pone su vaina Tiene su alcohol Se echan las manitas Se echan el alcohol Hasta por el rabo Y como Déjame quitarme La moscarilla Y como por lo menos Tenemos que ir Todos los días A la oficina Y pues Humanamente No tenemos Tanta ropa Desinfectamos Un poco La ropa O sea Por lo menos Los jeans Con alcohol Y los dejamos Desinfectamos Con alcohol Ella me va a desnudar Aquí Disculpen En la costumbre Y lo dejamos Acá En esta parte Yo Ya vi Y acá tenemos Ponemos la ropa Que es Camisas Y todo eso Que si No las quitamos Ya me bañé Me usé mi ropa Para andar en casa Y ahora voy a sacar Las cosas De acá No saco todo Por lo menos El forro de esto Y Uy Una factura Se le pone ahí Y el teléfono También Igual Todo bañado En Alicón Y lo pongo En otro perchero Que está Acá En este perchero De acá Que son Las mochiles Y las cosas Que utilizamos Gorras para salir Y todo esto Está desinfectado Y como para acá No sé si sea El mejor método Pero es el que no funciona En esta casa Tan chiquita En fin Ibamos a salir Más tarde A hacer unas cosas Pero decidimos Mejor dejarlo Para mañana Entonces Yo por eso No me había lavado El pelo Ni quitado el maquillaje Porque Si iba a volver a salir Quería volver a salir Arreglada No sé si volverme a bañar Hay veces Que les soy sincera Llego de la calle Me echo alcohol En todo el pelo Y ya Sé que eso no es bueno Sé que eso reseca el pelo Pero Qué pereza estarse Lavando el pelo Todos los días Es demasiado desgastante No sé si poner un turbante O qué Ni idea Qué perturbadora Si siento que estoy desnuda Sabes que me va a cambiar Mucho mejor Así no siento que estoy desnuda Grabando Entre otras cosas Que también he estado haciendo Estas últimas semanas Que he estado sin grabar He estado full Metiéndole Todas las ganas A hacer un curso De edición de video Que varias veces Me lo han pedido Y cuando yo di los cursos Con la UB Ellos me dijeron Oye ¿Por qué no das un curso Extensivo De edición de videos Que eso le interesa A muchas personas Y es como muy complicado Para abarcar En tan poquito tiempo Que era el curso De ser youtuber Que había hecho yo Hace dos años Creo Y siempre le había dado Largas Que no tengo tiempo Que es muy complicado De explicar Que no sabía Cómo hacer Como para la metodología Y en fin Le di millones de largas Y nunca me senté A escribir El touch curso Porque escribir Un curso Es bastante Bastante Extenso Es como que Ver minuciosamente Sobre todo esto Que es un programa Pues ver específicamente Todos los términos Los comandos Y no sé qué He estado Más o menos Dos semanas Full metido Haciendo eso Y ya lo terminé Y mira el contenido Pero no he hecho El ebook Que quiero hacer Entonces mi idea Es poder realizarlo Así tipo por zoom Más adelante No sé si ya después Hacerlo en la u Es algo más físico Pero por ahora Creo que por zoom Estaría súper chévere Tengo que terminar De crear como la guía Porque tengo el contenido Así full plomo Pero si se los mando En la guía Es como que Se me van a perder Y quiero hacerlo así Como más bonito Un poquito más didáctico Estoy viendo más o menos Cuántas personas Lo podría hacer Porque me gustaría Hacerlo bastante personalizado Apoyar a cada uno Porque sé que Editar videos Pues no todo el mundo Se le hace tan fácil Entonces me gustaría hacerlo Por eso es que A mí me hubiera gustado Tal vez hacerlo personalmente Para yo explicarte Mira le pones aquí Le pones acá Entonces estoy en este proceso De ver Cómo lo puedo realizar Cómo lo puedo elaborar Para que ustedes O personas que deseen Aprender a editar videos Para sus canales Para sus empresas O para su trabajo En general Me gustaría Como que Llegarles a ustedes También me gustaría Saber si algunas de ustedes Están interesados En edición de video Qué es lo que más Se les dificulta A la hora De editar video Para ver si yo puedo Meterlo un poquito más Del curso A cosas que Personas se le haga Más difícil Como tomar en cuenta Más ciertas cositas Tal vez sea A la hora de poner efectos A la hora de renderizarlos Es que es tan extenso En serio No sería una clase De un día O sea Yo tengo escrito Como para Siete o ocho Clases O sea Es extenso Porque yo Este tema me apasiona mucho Y es muy muy largo Entonces Por ahí más o menos No sé si reducirlo A siete o seis clases Más o menos Y también me gustaría Que ustedes me dijeran Qué otros temas Les gustaría Que yo les hablara O sea Tal vez sería No tal vez un curso Pero tal vez podría ser Un en vivo De darles consejitos Para tomarse fotos Ustedes mismos en casa Como Como posar Cómo poner la cámara Cómo conseguir una foto De impacto Con elementos pequeños Que ustedes puedan conseguir En su casa No sé si ser tal vez De eso de ahí A ustedes les interesa Así que me lo dejan Acá abajo en los comentarios Y bueno Básicamente Estaba en eso Ustedes coméntenme También abajo Qué han hecho ustedes Porque ya yo siento Que esta cuarentena Se va a extender Hasta diciembre O sea Por lo menos Acá en Ecuador Dicen que hasta el 15 de agosto El estado de excepción Eso quiere decir Que mi cumpleaños Que es el 10 de agosto Voy a pasar Igual no tenía planes Igual no tenía nada que hacer Pero uno tiene esperanzas De que de aquí a allá Pues pudiera por lo menos Verme con mis amigos Y celebrar Pero Eso es lo de en Venice Y yo sé que estaba perdida Por acá por YouTube Pero como estaba repitiendo Mucho el contenido Me dije como que No sabes qué No tengo más nada interesante Que mostrarles No tengo más nada interesante De qué hablarles Pero muchos me estaban diciendo Que les interesan Los temas de fotografía Y edición Y dije bueno Puedo tal vez No cambiar mi contenido A eso Pero sí hacer eso Eso Muy bien Clase de dicción También debería Hacer No dictar Hacer una clase de dicción Pero si ustedes me ven Que estoy perdida por acá Por YouTube Me podrían conseguir Por Instagram Porque por ahí Siempre ando contestando comentarios Y subiendo historias O en TikTok Soy una TikToker Profesional ahora O sea Me desvío De lo que les estaba comentando También pronto Me va a llegar Un paquete De SHEIN Que aparecieron nuevamente Yo no había querido Volver a colaborar Con ellas Por todo el tema del COVID Pero me dijeron Oye ven Y yo Bueno ropa gratis Igual no es que ahora Salgo mucho Pero bueno Eso nunca se le rechaza Pero me lo enviaron Por DHL Y DHL cobra un impuesto Como de 40 y pico Entonces estoy esperando Que me llegue Para ver si me cobraron O no me cobraron Pero ahora el tema Es que Van a cerrar Correos del Ecuador Lo van a privatizar Y ahora no sé Cómo van a ser Para enviarnos Las chines Nuestras cosas No sé cómo va a ser El tema Entonces Estoy pendiente A que me llegue Ese paquete Y ahí les comentaré Más o menos Cómo fue el tema Con DHL Y ahora no sé Cómo vamos a quedar También con Correos del Ecuador Se nos acabó Nuestro momento De envíos económicos Bueno Los dejo Porque necesito Ver este en vivo De acá Sobre los protocolos De bioseguridad Para fotógrafos Así que nos vemos En un ratito Y bueno nada chicos Hasta aquí el video De hoy Realmente el en vivo Que estaba viendo Era que te estaban Vendiendo un curso Pensé que iban a hablar Un poquito más del tema Pero bueno nada En fin Espero que les haya gustado Este vlog Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Acá abajo En este botón Si te quise suscribirse Activen la campanita Yo subo videos De ver cuando me Peja la gana realmente Pueden seguirme En mis redes sociales Como lo es Instagram y TikTok Porque por ahí Siempre estoy publicando Más contenido Regularmente Que acá por YouTube Yo les mando Un beso enorme Y nos vemos Algún día Quién sabe Esperemos que pronto Gracias Gracias